No tenía un capitalismo nada abierto, obviamente. En ese día de la Chupín solo cambió cuando llegó el exilio español, que por un rato cambió el esquema de lo que sería que llegaba a México. Porque hay una gran diferencia, y eso sí es importante mencionarlo, entre la migración española, pongamos Argentina, donde a Argentina finalmente llegaron millones los pobres de España, en el 1900 la migración española al mundo era tan grande como hoy en día lo es la mexicana. La gente en un sistema cerrado, como era España, de la monarquía y los burgueses, igual que en México tenían el poder absoluto, la única salida natural era la migración. Igual que llegaban en Sicilia y llegaban en España, gallegos, cántabros, pero así como en Argentina llegaba gente de las fundades, de los pueblos, llegaban como proletarios, igual que en Nueva York, y trabajaban en las fábricas de Buenos Aires, con las grandes empresas cárnicas de Buenos Aires, México nunca hubo ninguna migración básica, porque el proletariado ya era local. Aquí usaban la puesta de trabajo, siempre tuvieron en disposición tanto los religiosos como la mujer indígena, que siempre fue usada como fuerza de trabajo. Por tanto, obviamente, las redes de migración que hubo de españoles en México siempre fueron lo que cada líder llamó, después de México, una académica que estudió el tema, llamó la migración privilegiada. Siempre funcionaba por redes de familia, es decir, el pariente que llega primero y que se casa generalmente con la hija de un asturiano, un cántabro, llama al sobrino, al primo del pueblo de Llanes, de Asturias, esto que, por cierto, creo que cualquiera de México conoce. Casi todo el mundo ha conocido o salido de Asturias de un cántabro, un asturiano, pues que empezaron una mueblería, una cienda de abarrotes, y se veron moviendo. No todo el mundo, obviamente, en unos planes de negocio, la mayoría de españoles que no entraron en la burguesía, lógicamente se han disuelto hoy en el pueblo mexicano, por naturaleza normal de cualquier país. Pero es cierto que hay una esfera concreta, esa esfera de los montañeses, los cántabros, asturianos y básicos, que han mantenido un control, yo diría que monotemático y monoborístico, sobre varios sectores de la economía mexicana, y siempre se han movido en una vez de poder autárquicas, obviamente, endogámicas, vía a vía, hay dos veces de matrimonio, es entre ellos, el sobrino que llega y se casa con la hija del dueño, el patrón anterior, asturiano, el cáncero, o la vía que se hace con un ministro, o secretario de quien sea, porque la otra vía de acumulación primaria para las comunidades extranjeras con poder suele ser la vía del patrimonio con alguien del poder gubernamental. Una hija del secretario, en la época de Porfirio, era muy típico casarse con una hija del secretario de Porfirio Díaz. Hoy en día no es tan típico. Desde Ávila Camacho siempre ha habido, generalmente, alguien detrás del trono que por amistad con el presidente ha conseguido pues varias contratas sustanciosas. Entonces eso pasó con la familia Cosío, que hoy en día tiene el mayor patrimonio urbano de la ciudad de México, poco conocida, pero muy importante, hasta la parte de la amistad con Ávila Camacho, o el caso más conocido hoy en día son los olegarios de Vázquez Raña, obviamente, que empezó sus negocios, básicamente, en la época de la ciudad, con su amistad con Luis Echeverría. El presidente de México se puede decir que ahí empieza el despegue de un pueblero y agonero que tenía cierto poder. Bueno, empezamos los hoteles de paso, que traban parte de su invento, pero no tenía que ser el único invento bueno del cárcel hispanol, porque apenas eran baratos y estaban bien. Quitando esto, esas familias consiguieron, y digo Vázquez Raña porque han sido reyes del sexenio, ya mucho antes de Fox, lo fueron con Echeverría, luego venían a ser con Fox y mantienen su poder ahora con Calderón. Ese plan de Vázquez Raña justamente pertenece a otros subsectores regionales que por vía de familia y de copiación, entre ellos, llegaron de ahí una gran influencia en México. Hablo del gran de Avión. Avión es un pueblo de Galicia, una gran sería, muy pequeña, un lugar bonito, de donde nace la mamá de Juan Camilo Mourinho. Pero la mamá de Juan Camilo Mourinho es parte de una red, una larga cadena de inmigrantes que a partir de los más que van a los años 20 en México empiezan a ir llegando a partir de que hay un pariente, pero esto es un pueblo con sus tíos, un México, un compadre. Por tanto, de una u otra forma siempre fueron llegando. Ahí es donde el papel de la mamá de Mourinho, por ejemplo, es muy importante porque el papá de Mourinho, Carlos Mourinho, que es un señor quebrado por la crisis de los 70, se casa con la mamá de Mourinho a sabiendas, creo yo, de que avión, como lo tenía todo el mundo en Galicia, era lo que llamaban el pueblo de los mexicanos. Por tanto, ahí cada verano llegaban las grandes sonidas de México y metían un itinerario, pero tenían grandes coches, lo que nadie veía en Galicia, ellos lo veían en avión, que era un pueblo que tenía seis bancos pero que además servían en verano, es cuando llegaban a poner, como lo llaman, su retorno de capital, o sea, su versión de divisas en el avión llegaba y lo metían en el banco en avión. Obviamente, la mamá de Mourinho era un buen partido, partido finamente, eran muy cercos, imposibles, y ahí es cuando él, quebrado con témocas, porque su empresa quebró y tenía que volver en un país, de modo, en la crisis de los 70, lo mejor era sacarse de los acreedores, llega a México, a Camp Becher, y conseguimos también, a partir de la red de avión, porque la red de avión existía ya, desde los años 40, está tan establecida que incluso había íntesis corporales, no hay nada escondido. Lo más curioso es que la historia ya existe, igual que hay una historia sobre los cárcelos de México, que luego les voy a relatar los nombres para que vean cuánto poder tienen de animar a esta operación, sobre cómo a muchos grupos inmobiliarios le dieron el amparo de la construcción de las viviendas del infobiste, por ejemplo. Es decir, para varios grupos de verdad es que gasolineras, es el clásico del ruyotaje, pero no es realmente el gobierno la más importante de los amigos, luego de esta forma los gallegos fueron creciendo. El papá de Mourinho usó el esquema en Campeche, donde hoy en día fue rey de Campeche, aprendió cómo poner agua a la gasolina, las manas, le fue muy padre, en la vida de Galicia, donde ya es tradición, además el catequismo es muy tradicional y bueno, se convirtió en rey de Campeche. Pero ahí digamos que hay que decir las cosas como son. El papá de Mourinho era un tipo, yo diría, un poco de una sala arrogante. México, como país de viejas oligarquías muy potentes y funcionales que casi nunca perdieron el poder, un poco en la época de la Revolución, pero nomás un poquito, siempre se ha manejado no solo desde la zona de México, sino desde lo que hoy en día sería este triángulo de las Bermudas, para decirlo suavemente, que es Polanco, Santa Fe, Huisquilucan, esta zona que está entre Madrid y Tervalín, digamos, se maneja de esta forma, ¿no? Donde ni ustedes ni yo tenemos nada que hacer, sin más que pasar un rato y saludar. Por tanto, digamos, esa zona especialmente se maneja con tres familias, hay códigos, son todos secos entre ellos y el señor Mourinho no era obviamente alguien de esta zona, un tipo de campeche, se llama un ricachón, pero para los niveles de la Bermudas mexicana es un don nadie, un don nadie que tuvo la suerte de su hijo, se dormido de un tipo que estaba muy, que no tenía dinero, que es Felipe Calderón, que llegó a Mérida por vía de su gurú Castillo Peraza, y bueno, ahí se conocieron y yo creo que como Mourinho que tenía dinero, era un churro cotinero, pues Calderón como que dio otra vida en su, no sé, otra manera de vivir, ¿no? Pues mujeres, vino y alegría, ¿no? A su campeche, a la playa, supongo, esa amistad es lo que generó la posibilidad cuando Calderón y Mourinho, que si no me acuerdo, que ya funcionaba en la Secretaría de Energía, pues llegaba al poder que la base de Mourinho prácticamente se convence de México suyo. Y eso lo digo porque yo mismo fui destruido en una situación, yo diría que muy surrealista, de qué manera el pensamiento de sus tipejos funcionaba. Yo les cuento la anécdota. En noviembre de 2007 yo estando en Barcelona con el nieto de Lluís Companche, que fue el presidente de Cataluña en la República, que fue fusilado por Franco, el único autocargo de la República que pudieron tomar en París los dos alemanes, lo llevaron a España y Franco lo fusiló, lo fusiló en Montjuic el año 40. Fue presidente de la región de Cataluña. Muy bien. Estaba con el nieto segundo del presidente y un tipejo empezó a cuestionarnos la figura de Companche porque en la guerra civil lo acusaban de haber matado burgueses en la guerra, y él era un descendente de otro héroe de Cataluña. Bueno, una locura, casi de borrachos. Pero luego, y al saber que vinimos a México, ese tipejo se nos presentó como el jefe de seguridad del Fútbol Club Barcelona. O sea, Joan Laporta, presidente, hombre, México, estuvimos en 2006, Carlos Mourinho, papá, que presidía el equipo del Cierta de Vigo, que llevó a segunda división, o al menos no completamente, el Vigo lo odia en la muerte, se dio que no puede salir a la calle, porque este equipo nunca levantó, ya se lleva seis años en segunda división. Bueno, le digo, se da una aporta que no conocía ya de antes, porque era un abogado metido en negocios corporativos, que en México, en 2006, su hijo tenía un candidato llamado Calderón y que iba a ganar las elecciones. Ya lo sabía antes de las elecciones, se ve que tenía razón, a huevo, pero no, tenía que ganar. Luego, como Calderón iba a ganar, fueron a México un viaje ahí, de simpatía, de conocerse. Y luego, Calderón nos invitó de nuevo a México al presente un poco mucho a Barcelona, que es una potencia muy bolística, pero ese señor es un tranche completo que ahora está en juicio en Barcelona por varios coletajes que hizo personalmente, aprovechando la exposición de presente en Barcelona para varios negocios de intermediación financiera como abogado que es también. Bueno, llegó en 2008 y me dijo, hombre, impresionante México, llegamos al opuesto, vino que esa cosa de esa guardia de acoguitada, nos llevaron a un hotel impresionante delante de esta residencia, como, ah, los pinos, ¿no? Oye, impresionante, nos llevó los pinos, Mourinho, llegó Calderón y me quedó la frase peleada y dijo, oye, vas a explicarlo si me dijo a la puerta, estábamos con Mourinho, papá, está en España, él, presidente de España, y mi hijo trataba de tener la red de México, es que mi hijo tiene las llaves de México, y yo le dije, perdón, que yo sepa, las llaves no las tiene él, se le pueden pasar un rato, pero las llaves no tienen la monarquía de siempre, en el DF es un triángulo muy definido que dijimos antes y ahí no se juega con ellos, como me dijo muy bien un cargo clave en el campo español, porque yo entrevisté en este libro a tres, suelto a dos personajes que hicieron la reconquista económica en la Argentina, todos catalanes, por cierto, los medineños son demasiado soberbios y gallitos, se pelean por todos, son muy señoritos, pero no son buenos para pagar un negocio, bueno, el mejor es catalán que ellos, somos muy republicanos, tranquilos, no lo metemos en alta política, y no hablamos de que te dan a cortes, ellos sí, ellos sí creen que son a cortes y no es bueno para hacer un negocio, bueno, estos dos personajes, uno de ellos es Antóni Donadeu, que presidió la Cámara de Comercio Española en Buenos Aires, del 91-2001, y allí organizó el equipo, la Fundación de Empresas Españolas, ahí, perdón, me dicen que voy rápido, me avísen por favor, bueno, avísenme por favor, que voy rápido, bueno, me avísenme por favor,